El Consejo Superior de la ULPAN aprobó en septiembre de 2017 el Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en el ámbito de la universidad. La conformación del equipo técnico es una fase importante en la definición asumida por la comunidad universitaria. Nos visita en el espacio de entrevista Silvia Siderac, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, Moni. Buenas tardes. Y para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la producción colectiva, sobre todo de la docencia universitaria con grupos feministas, en relación a una herramienta que se aprobó en el 2017 y que tiene que ver con el protocolo ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación. La pregunta es no solo para la comunidad universitaria, sino también para la sociedad en su conjunto. ¿Qué importancia tiene que esto se haya aprobado en el marco de la Universidad Nacional de La Pampa? Bien. Mira, Mónica, ante todo, retomar esto que vos decís del nombre de este protocolo de intervención institucional ante situaciones de acoso sexual, violencia de género y discriminación de género. Eso es como lo más importante, me parece, marcarlo como para poder definir el área acerca de la cual este protocolo se vuelve herramienta de acción. La importancia que esto tiene remite a que hablemos por allí un poquito cómo surge este protocolo. Este protocolo surge, o la necesidad de este protocolo surge allá por diciembre del año 2015, con un grupo que se autoconvoca, como todo grupo que se autoconvoca es a partir de una situación de conflicto. Esa situación de conflicto era un caso de acoso sexual en nuestra universidad y allí percibimos que no existía una normativa institucional como para poder atender a estas situaciones. Lo más parecido que teníamos por allí era el juicio académico y bien dista de lo que puede llegar a ser una situación de acoso sexual. Por la situación en sí y además por los tiempos, ¿no es cierto? Un juicio académico puede ser más laxo. En una situación de acoso sexual tenemos una víctima, en una situación de vulnerabilidad que requiere una atención inmediata. Bueno, el caso es que allí se conforma un grupo. Este grupo autoconvocado, como te decía, se dio en llamar la ULPAM, le dice no al acoso sexual. Es un grupo amplio, un grupo en el que participaron docentes, graduadas, instituciones de la comunidad, como Mujeres por la Solidaridad y el Foro por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, algunas estudiantes, docentes de diferentes unidades académicas. Quiero marcar esto por la composición que tuvo y que continúa teniendo este grupo de trabajo, que es amplio, que es colaborativo, que es inclusivo de diferentes miradas. Empezamos a trabajar, la genealogía es larga, porque data, como ya te decía, de diciembre del 2015, pero en el transcurso, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A tratar de recuperar información. Si había en nuestra institución, había un proyecto presentado por una agrupación estudiantil, hacía un tiempo que no había seguido su curso en el Consejo Superior, lo retomamos junto con otros protocolos de otras universidades, de la Argentina y de otros países. Hicimos también instancias como dos conferencias con expertas externas, una de Buenos Aires, Lourdes Molina, experta en cuestiones de violencia de género, otra con Zaira Carvajal-Orlich, de la Universidad Nacional de Costa Rica, que hace muchos años que están investigando la problemática, no solo que tienen un protocolo. El grupo sigue trabajando en el transcurso y se construye algo que fue como un paraguas institucional importante, que fue la política contra todo tipo de violencia de la Universidad Nacional de La Pampa, aprobada por resolución del Consejo Superior, por unanimidad. Y llegamos, seguimos avanzando en la construcción de este protocolo. Es revisado por la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral, es revisado por el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de nuestra universidad. Una vez que ingresa al Consejo Superior, es revisado también por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Digo todo esto como para que se vea que realmente la elaboración de este documento refleja a nuestra institución universitaria. Los consejeros y consejeras superiores hicieron también algunas modificaciones mínimas y tuvimos protocolo. Y a partir de allí empieza el tema de lo que es la implementación. Sabido está que estas herramientas normativas no son técnicas, son altamente políticas. Es decir, la implementación implica un montón de cosas para nosotras. Tenemos la comisión y tenemos las referentas que estamos, digamos, trabajando en lo que es este protocolo. Y en este momento nos encontramos trabajando en lo que es la difusión. Esto para nosotras es muy importante porque cualquiera diría, bueno, existe el protocolo, hay que ponerlo a andar y ya. El protocolo toca problemáticas muy sensibles de nuestra comunidad universitaria. Entonces es muy importante que nuestras y nuestros estudiantes y docentes y la comunidad educativa toda sepamos qué es lo que entendemos por acoso sexual. El acoso sexual se puede dar de diversas formas, con diversas acciones, ¿verdad? Pero todas ellas tienen en común algo que tenemos que comprender, que es la violencia de género y que es que toca cuestiones jerárquicas, ¿sí? De jerarquía, de desigualdad, de género. Entonces esto hay que trabajarlo y hay que trabajarlo pedagógica y políticamente. En ese momento estamos. Para poder comprender eso, digamos que tenemos que comprender, creemos nosotras, construcciones naturalizadas muy fuertes. Tenemos que poder comprender como comunidad universitaria lo que es la heteronormatividad, ¿sí? Lo que es la heteronormatividad como principio organizador de todas las relaciones sociales, políticas, institucionales. La heteronormatividad regula sobre todas las construcciones discursivas, las académicas, que en nuestro caso son tan importantes, pero también sobre los discursos médicos, jurídicos, biológicos, religiosos, ¿sí? Entonces, sobre eso es sobre donde, o sea, esta heteronormatividad tan importante que queremos hacer notar que ha conformado nuestros modos de accionar, nuestros modos de pensar, nuestros modos de sentir. Entonces esta herramienta a nosotras nos debería dar la posibilidad, además de atender las situaciones puntuales de acoso sexual, de poder utilizarlo como un instrumento pedagógico de formación para nuestra comunidad y para, siendo nuestra institución una institución educativa, los futuros y futuras profesionales que formamos en nuestra universidad. Entonces, nosotras estamos convencidas que, si podemos formar en esta visibilización de las relaciones jerárquicas desiguales de género, vamos a estar, además de atendiendo las cuestiones puntuales para las que habilita la herramienta, vamos a estar formando profesionales, abogadas, abogados, profesores, profesoras, ingenieros, ingenieras, que puedan apuntar a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, sin estas desigualdades de género. Bien, bueno, nos van a quedar varios aspectos para abordar, entre ellos lo que tiene que ver cómo es la instrumentación, conformación de equipo y demás. Sin duda en esta construcción, en este camino, vamos a tener distintas posibilidades también de poder contar con la presencia de todo el equipo que trabaja en esta herramienta que es tan importante para la universidad. Así que te agradecemos mucho, Silvia, la presencia. Sí, una sola cosita más que me encantaría decir, que es que ya tenemos desde la semana pasada las referentas psicóloga y abogada que ingresaron por concurso a nuestra universidad y que están sumándose en estos días al trabajo junto con la comisión. Y que la comisión es amplia, está conformada por una docente, una no docente, dos estudiantes, una graduada, que me está faltando, una representante del Observatorio de Económicas y Jurídicas, una representante del Programa Académico Institucional por los Derechos Humanos. Espero no estar olvidándome de nadie, somos nueve. Bueno, muchas gracias, Silvia. A ustedes y a disposición. Continuamos en Ulpan TV.